Música Uno de los estilos decorativos que están más de moda en la actualidad es el vintage, el cual podemos encontrar presente en todos los rincones de la casa, a partir de muebles y elementos que recreen la decoración del pasado. Uno de los lugares en los que realmente queda sensacional es en la cocina, siendo muy fácil conseguir una estancia vintage con mucho estilo y color. El estilo vintage consiste en decorar espacios con objetos antiguos o elementos decorativos a los que hayamos dado un cambio de imagen que esté inspirada en tendencias pasadas. Este estilo queda muy bien en cualquier parte de la casa, pero realmente en la cocina luce sin medida. Puedes escoger o decorar muebles con aspecto antiguo, y verás como el ambiente de este espacio cambia por completo, sin necesidad de que prescindas de lo nuevo o que toda la cocina tengas que llenarla de objetos vintage. Una idea tan simple como colgar utensilios puede darle a tu cocina el aspecto más vintage del mundo. Los colores pastel, y si a ello sumas una nevera antigua en tono pastel, tu cocina parecerá sacada directamente de los años 50. De la misma manera que el color de la cocina puede ser en pastel, a veces tan solo hace falta elegir unas cortinas pastel para cambiar el aspecto de la cocina. También puedes optar por otros estampados para conseguir un diseño claramente vintage. Los utensilios o las vajillas color rosa pastel para que te sientas en una cocina de otra época. Hasta hace pocos años prácticamente toda la casa era de madera, así que tener encimeras de madera harán que tengas la cocina más vintage de todas. Los grifos antiguos, bastará algo tan sencillo para comenzar a decorar tu cocina con un estilo vintage. La isla central es un elemento esencial para recrear algunos diseños del estilo vintage, apuesta por mesas y taburetes. Las lámparas son elementos que parecen haber quedado en desuso dentro de las cocinas, ya que estas cuentan ahora con iluminación tan moderna como las del tipo LED. De este modo, apuesta por una lámpara y verás que cambio consigues. Al margen de las mencionadas mesas, sillas y demás elementos para comer o hacer vida en la cocina, si quieres que sea de estilo vintage, te recomiendo que elijas algún que otro taburete. Así como la madera o la cerámica pueden ser materiales perfectos para las cocinas de estilo vintage, de la misma manera, también son el aluminio y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y además están de moda, de modo que no dudes en apostar por aquellas que cuentan con un toque de estilo vintage. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Las vitrinas son perfectas para la cocina y el barro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.